Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a revisar la situación económica del país. Vamos a ver muchos números y trataremos de orientar con un especialista el tema presupuestario. Finalmente no se discutió este instrumento fiscal clave para el desarrollo del país en estos últimos días del año 2022 y todo queda para enero del próximo año. ¿Qué puntos deberán analizarse a profundidad? Está con nosotros el doctor Henry Rodríguez. Es el director del Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ustedes han hecho un análisis de un presupuesto elevado de los pros y contras que tiene el mismo. ¿Qué conclusiones tienen y que pueden compartir con el pueblo hondureño en un momento donde ya los niveles de inflación están elevados en casi todo el mundo y los especialistas nos están pronosticando una recesión de la cual Honduras no está aislado? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Gracias por la oportunidad para compartir. Cada cuatro años nosotros elegimos un gobierno. Y hay que hacerse la pregunta, ¿para qué elegimos un gobierno? Bueno, pues simple y sencillamente para que promueva el desarrollo económico del país. Por lo tanto, para tener un rumbo fijo, un norte del país, deberíamos de tener un plan integral, un plan rector de planificación. Pero eso no existe en Honduras. Es un país que tiene una manera muy tradicional de orientar las políticas públicas, más por la intuición. Por eso decimos que lo que tenemos constantemente son gobiernos que están atendiendo la coyuntura. Ante la falta de ese plan es cuando toma verdadera, se considera muy importante el presupuesto de ingresos y egresos de la República. Toma relevancia a tal grado que se vuelve la herramienta por excelencia para orientar el desarrollo del país. Por supuesto, hay que dejar bien claro que el desarrollo del país no solo pasa por la actividad del gobierno, pasa por el involucramiento y otros sectores, sobre todo la empresa privada. El gobierno en economías como las nuestras, economías de mercado, tiene un sistema mixto, con amplia participación del Estado como un regulador, como un motivador, como el que promociona el desarrollo. Y debe generar todas las condiciones para que sea la empresa privada la que genere empleo, la que genere riqueza, la que nutra ese mismo gobierno a través de los impuestos. ¿Qué ocurre? Entonces, el gobierno está obligado a darnos respuesta y en eso nos hemos quedado cortos. Si vemos alguna gráfica que traigo. Sí, ya la vamos a compartir porque aquí hay un elemento, doctor Rodríguez. ¿Qué les preocupa a ustedes como analistas de la realidad del país, de las finanzas y de nuestra economía de esta propuesta que llegó a la Cámara? Porque en un principio se habló de partir de un presupuesto en base cero. Pudo ser lo mejor o dada la circunstancia actual del país no podemos pensar en ello. Bueno, presupuesto base cero es una modalidad de ejecutar el presupuesto. El gobierno va a intentar probar con ella. Aquí hay que hacerse la pregunta si está en la capacidad de realizarlo, ¿no? Porque sería todo un reto. Si con las mismas estructuras que tiene el gobierno puede realizar ese cambio porque el presupuesto base cero parte primero de poner a la persona humana en el centro del desarrollo. Todas las acciones que deben de ejecutarse tienen que hacerse con eficiencia, con transparencia, con rendición de cuentas orientadas a promover el desarrollo del país. Presupuesto base cero significa trazar metas o objetivos claros, utilizar los recursos de manera eficiente. Ah, y se va a medir a través de resultados. O sea, el gobierno no va a andar a la deriva. Va a tener metas que cumplir. Se van a ir midiendo y se van a ir haciendo los ajustes en el tiempo para ver si esas metas se alcanzan. Bueno, aquí tenemos presupuesto aprobado para la administración central y la tasa de pobreza. ¿Por qué vamos a arrancar con este análisis que tiene la Facultad de Ciencias Económicas? Porque aquí frecuentemente en las propuestas de presupuesto de la República vemos grandes renglones presupuestarios para la reducción de la pobreza y contrario a bajar año con año lo que tenemos son incrementos. ¿A qué conclusión llegan, doctor? Bueno, esta gráfica es interesante. Mide las asignaciones presupuestarias desde 2001 hasta el 2022, proyectando 2023. Y vemos que todos los años el presupuesto se va incrementando. 5, 10, 8, pero dependiendo, todos los años se incrementa. En el 2001 teníamos 25 mil millones de presupuesto. Ahora para el próximo año se están planificando 234 mil millones. O sea, en 22 años ese presupuesto se ha incrementado 8 veces. Y luego arriba tenemos el comportamiento de la pobreza. Vemos que mientras el presupuesto tiene un comportamiento hacia el alza, todos los años se está incrementando, la pobreza no baja. Se mantiene, se ha mantenido en niveles arriba del 60%. En pocos años ha bajado hasta el 59, pero en esta década, en los últimos años recientes ya superó el 70%. En este momento estamos en el 73.6. No han salido las cifras oficiales de pobreza de este año, pero sabemos que no ha disminuido. El accionar de las políticas públicas y la crisis económica de la pandemia y de los fenómenos naturales todavía nos están pasando factura. La economía se está recuperando, pero no ha llegado a su plenitud. Entonces, ¿qué ocurre y qué conclusión podemos sacar de aquí? ¿Por qué se incrementa el gasto del gobierno año con año y la pobreza no baja? Eso significa que algo no se está haciendo bien. Eso significa que la gestión del gobierno no es la adecuada. Y para ello tenemos que adentrarnos en algunos análisis propios del presupuesto. Programas fallidos, doctor Henry Rodríguez, o que aquí atribuyen ustedes de que incrementando tanto el presupuesto, los programas de reducción de la pobreza no muestran ese avance para Honduras. Bueno, lo que pasa es que el presupuesto se entretiene en manejar una gran masa de burocracia. Cuando ese presupuesto que se le da al gobierno y que tiene una responsabilidad de manejarlo debe de orientarse a promocionar el desarrollo, a dar todas las herramientas necesarias para que se mejore la producción del país. O sea, generar políticas públicas, las normativas necesarias para que venga la inversión, que la empresa privada pueda generar trabajo para que haya más empleo. Pero ahí es donde se han quedado cortos los gobiernos en darnos respuesta para ello. Entonces, el presupuesto cae en una trampa y está atrapado ahí. Primero, tiene rigideces. Esas rigideces pasan porque de ese presupuesto se nutren instituciones del Estado que son importantísimas. El Congreso Nacional, las municipalidades, la Corte Suprema, las universidades. Hablamos del Ministerio Público. Todas son importantes y se nutren de ahí. Entonces, esas rigideces no las podemos quitar. Luego tiene prioridades. En primer lugar, tenemos la salud, la educación, la seguridad ciudadana, el desarrollo de infraestructura. Pero aquí, en estos cuatro elementos, doctor, que nos menciona, aquí sí hay renglones puntuales para esa reducción de pobreza. Y ya la han mostrado en otros países. Pero ¿por qué aquí no termina de funcionar? ¿Es falta de capacidades en quienes manejan programas? ¿O qué concluyen? Bueno, uno es falta de eficiencia. El Estado provee servicios, pero no son de la mejor calidad. Vamos, tal vez porque no hay una gestión más efectiva del presupuesto. Sí, la población tiene acceso a los servicios de salud, pero preguntémonos, son más eficientes, son de calidad. Vemos que en este momento, por más esfuerzos que ha hecho el gobierno, no ha podido solventar el problema de la salud. Que se quejan de carencia, no de médicos. Y médicos tenemos muy buenos especialistas y que atienden muy bien a la población. Pero el médico sin medicinas, el médico sin quirófanos, el médico sin ese montón de herramientas que necesita para atender a los pacientes, no puede hacerlo de manera efectiva. Entonces, hay que mejorar toda esa infraestructura hospitalaria. Igual lo ocurre con la educación. La pandemia nos ha dejado un rezago en la educación y todavía no tenemos planes concretos para recuperar esa falta de educación. Hubo mucha desresión. Entonces, en parte es un problema de eficiencia, de cómo utilizar mejor los recursos. Claro, podemos decir que los recursos no son suficientes, eso es cierto, porque el PIB no crece en los niveles que necesitamos. No terminan los gobiernos, independientemente del color político del que ostenta la administración pública, de quitarse esa camisa de fuerza de la burocracia. Es ahí un punto clave para no dar este paso de no premiar la excelencia laboral, porque aquí podemos tener empleados capaces que pueden impulsar. Doctor Rodríguez, es un proyecto, pero si este es rojo o azul, el rojo y negro que nos gobierna hoy no sirve, lo quita. Y pasa lo mismo con los azules que llegaron y quitaron al rojo y al del otro partido. O sea, ese problema político sigue siendo el parte agua de este problema. En parte, en parte, porque los gobiernos siempre son cuidadosos y nos despiden a todas las personas. Dejan algunos, pero sí, hacen barridas. Pero ahora hay instituciones que sí tienen ese reflejo y lo ha pasado en el sistema de administración de rentas, que ya lo vamos a abordar más adelante, que esta es una institución clave en el sostenimiento del presupuesto y hayan quitado, capaces para poner activistas. Bueno, eso ocurre, ¿no? Por ese compromiso que tienen. Yo diría que esa empleomanía no la podemos evitar. Y aquí lo que se sugiere es que, mire, el Partido Libre tiene suficiente gente, muy capacitada. Y si les van a dar oportunidades en su gobierno porque tienen compromisos, pero que busquen la persona idónea para el puesto, ¿no? Porque eso, en parte, ha sido uno de los obstáculos para que este año no se cumplan las metas que teníamos, que teníamos, moca económica, ¿no? Ha habido retrasos. La pobreza no baja, el desempleo sigue igual. Porque esas políticas públicas no han podido hacer esa transmisión hacia el bienestar. ¿Se improvisó, doctor Rodríguez, en algunas áreas? En parte. ¿Estamos pagando esa factura a finales de año? En parte, estamos pagando esa factura de aprendizaje. No es que los seres humanos no somos capaces. Sí lo somos. Pero si se manda una persona especializada con experiencia a un puesto, él sabe lo que va a hacer. Si se manda otro que no conoce tan bien el puesto, ese aprendizaje. Genera retrasos, genera ineficiencias, genera desconfianza, llega no creyendo en todos los que están ahí. Entonces, ese tiene un costo. Y eso lo vemos ahora con la baja ejecución que ha tenido el gobierno con el actual presupuesto. Revisando las cifras de la inversión pública, solamente se ha alcanzado a la fecha el 32.2. Y cuando hablamos de inversión pública, hablamos de que no se pudo recuperar la red vial. Esas carreteras de segunda y tercera categoría de tierra tan útiles allá en tierra adentro para que los campesinos, los productores, los cafetaleros puedan mover su producción. Sufrió retrasos. Muy bien, está con nosotros el doctor Henry Rodríguez. Es un especialista en temas económicos, director del Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Una pausa cuando regresemos. Vemos esto de la ejecución del presupuesto de la República. ¿Por qué tanto retraso? ¿Y cómo nos están observando los organismos internacionales de crédito? ¿Tener poca ejecución y altos niveles de endeudamiento podría condicionar para el año 2023 desembolsos para el país? Ya lo revisamos. Esa falta de transparencia, esa falta de reglas claras. Entonces, se necesita definir políticas públicas claras. para apoyar la inversión. Aquí hay maneras de invertir sin utilizar muchos recursos, Chendo. Lo que se necesita es un plan ordenado. Seguimos al Banquivo. Esta noche está con nosotros el doctor Henry Rodríguez, economista, director de la carrera de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Podemos considerar un presupuesto fracasado este del 2023 con un monto de 392 mil millones de lempiras? No, yo no diría fracasado. Hay que entender algo, Chendo. Hay una necesidad de incrementar los presupuestos año con año. Esto es normal. Eso es normal. Y si pudiéramos poner una gráfica que está ahí del Producto Interno Bruto y el crecimiento de la población, se entendería por qué esa gráfica que tenemos aquí. Esta gráfica nos está mostrando el crecimiento del Producto Interno Bruto que está en azul y el crecimiento de la población en anaranjado. Y aquí siempre nos hemos hecho una pregunta. ¿Por qué tiene que crecer el PIB todos los años? Y la otra es, ¿cuánto tiene que crecer? ¿Qué pasa si el PIB no crece a determinados niveles? ¿Cuál es el parámetro al que debe crecer? Pues el parámetro al que debe crecer el PIB es el mismo parámetro de crecimiento de la población, al menos. Si el PIB crece al mismo ritmo de la población, solo estamos generando los bienes y servicios necesarios para proveerles a los hondureños que están naciendo. En Honduras nacen aproximadamente 430 hondureños cada día. Unos 170 mil al año, que para algunos es poco, para otros es mucho, dependiendo de la perspectiva de donde lo miremos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos vienen con sus propias necesidades, vienen con sus propias aspiraciones. Y si la economía no crece para darles esos bienes, entonces nos estamos estancando. ¿Cuánto hay que crecer? Todo lo que se pueda arriba del crecimiento de la población. Y ahí se ve claramente. Y esos renglones y esos parámetros económicos, ¿los hemos respetado dentro de nuestra economía? ¿O es ahí el talón de Aquiles? Ese es el talón de Aquiles, que no tenemos una planificación efectiva del desarrollo. O sea, el PIB en promedio histórico de Honduras ha crecido en 3.9. Y la población estaba creciendo hace algunos 20 años arriba del 2.5. Ha ya bajado, anda por 1.7. Pero, ¿qué ocurre entonces? Que esos hondureños nacen todos los días. Y fíjense, qué interesante. Honduras tiene el 73.6% en promedio de población pobre. O sea, a diario nacen 300 pobres. 300 pobres a diario. Y si quiere ser más dramático, más de 200 nacen en extrema pobreza. Entonces, ¿es necesario el gasto del gobierno? Si es necesario. Porque en una economía tan pequeña como la nuestra, donde la economía privada no tiene la suficiente dinámica, es necesario el acompañamiento del gobierno. Quizás no tenemos los programas ideales o el acompañamiento de los proyectos para salir adelante. Como hay ejemplos que efectivamente se dieron, y citamos el caso de Brasil, aquí en América Latina, que es un éxito de hace unos años atrás. Eso es lo que se necesita. ¿Cómo hacer una verdadera sinergia, empresa privada, gobierno y todos los sectores sociales? Porque aquí lo que estamos esperando es que el gobierno funcione. Que provea. Que provea y que provea facilidades. Pero esas facilidades están bien y tienen que ser, pero hay que poner los objetivos. Un objetivo de apoyar a aquellas empresas que realmente van a generar inversión productiva en las áreas que le interesa al país y sobre todo que generen empleo masivo. Y han encontrado en este análisis, doctor Rodríguez, también una facilidad de acuerdo el gobierno con lo que solicita la empresa privada, porque este ha sido el otro riesgo para el país. Y lo hemos visto reflejado en los últimos años de pandemia, donde también debemos decir las reglas no se respetan, porque aquí viene la inversión con esta normativa y sobre la marcha se la cambian. Y por eso no vienen mucho. E incluso el local no arriesga tanto. Y el que arriesga, vaya que si son quijotes. Entonces, ¿qué necesitamos? Y eso nos está pasando factura en el clima de negocios, en el riesgo país. Esa falta de transparencia, esa falta de reglas claras. Entonces, se necesita definir políticas públicas claras para apoyar la inversión. Aquí hay maneras de invertir sin utilizar muchos recursos, Chendo. Lo que se necesita es un plan ordenado. ¿Por qué se va la gente de Honduras? Porque el fenómeno antes era migrar del área rural a la ciudad y de la ciudad hacia el exterior. Hoy de un solo se va la gente del área rural hacia fuera del país, porque no hay oportunidades. Entonces, nosotros desde la universidad hemos hecho una propuesta, un plan para generar empleo. Tenemos toda una propuesta. Lo que nos hace falta es acercarnos al gobierno, que nos escuchen. Porque ideas hay para desarrollar el país. Vamos, si tenemos propuestas. ¿Y por qué no se les escucha? ¿Dónde ven ustedes que no han encontrado los canales ideales para que propuestas sanas, para que iniciativas de un verdadero desarrollo se integren a los programas de gobierno? Porque no hay un plan de nación. A lo largo de todos estos años, desde la universidad, hemos venido proponiendo, no solo a este gobierno, a los anteriores, que lo que necesitamos es un pacto por Honduras, con la participación de todos los sectores. Integra la hondureñidad. Todos tenemos algo que aportar. Es mejor involucrar a las personas en la solución de sus propios problemas que imponerles ideas de otros. Por eso hay rechazo en muchos proyectos, porque los proyectos se gestan. Esos proyectos, algunos proyectos que vienen de la cooperación internacional, que son financiados... Estos proyectos, por cierto, doctor, importados de ideología, que han fracasado, y los queremos meter aquí en Honduras porque los queremos meter, y no nos importa, pero deben de entrar. Entonces, por eso fallan. Porque no involucra, no está atendiendo una necesidad de las personas. Les está imponiendo algo. Entonces, hay que cambiar esa manera de planificar. Hay que hacerlo desde abajo, involucrando a las personas, para solucionarles sus problemas. Hay una infinidad de problemas que tiene el país, que se pueden solucionar con pocos recursos. Lo que se necesita es planificar. Y no quiero decir que no se planifique, porque para poder hacer gestión, el gobierno planifica. Lo que pasa es que se quedan en la planificación sectorial. Cada gabinete, cada ministerio tiene sus propios planes, y el otro tiene lo otro, y a veces están repitiendo cosas. Estos programas de revisión y la famosa gestión por resultados, que recordamos en su momento, la administración de Mel Zelaya lo intentó poner en marcha bajo la supervisión de Marcio Sierra. Ahora parecen, vuelven con una idea similar. ¿Puede ser clave, puede ser fundamental para un desarrollo como el que plantea la academia? Por supuesto, nosotros estamos en la expectativa de cómo se va a desarrollar ese presupuesto cero, que es una modalidad que quiere implementar el gobierno, que nos parece novedosa, hay que probarla. Y sobre todo por eso, porque va a medir resultados. O sea, le va a imponer a cada ministro metas. Y si no las alcanza, pues me imagino yo que va a servir también para que la señora presidenta tome las medidas del caso y haga los correctivos. Porque tradicionalmente lo que hacemos es trabajar, trabajar, y no vemos resultados efectivos. Ahí están las cifras de pobreza, que es la muestra simple. Y todo va a pasar por generar una serie de condiciones para que haya desarrollo en el país. ¿Qué programas, vamos a utilizar un término aplicado a un desarrollo efectivo, agresivos, se deberían poner en práctica en este 2023 con un ejercicio fiscal que se aprobará, esperamos, en enero, con verdaderos planes de desarrollo y viables para Honduras? Porque volvemos a lo mismo que planteaba, que sean de fácil ejecución y no venir con estas ideologías que fracasaron allá en el sur de América, sobre todo muchas de ellas, y que la quieren meter aquí. Bueno, nosotros ahí tenemos una... Está en el otro recuadro, ya lo vamos a tener para profundizarlo con detalles en el próximo segmento. Pero ¿qué nos puede adelantar? Es este, básicamente, no, es el otro. Estos son los... El último. Es el último donde... No. Este es el cierre, ¿no? Este. Sí. Los grandes retos. Manejo eficiente del presupuesto de ingresos y egresos de la República, garantizar la seguridad alimentaria de la población, punto clave en tiempos que nos hemos ido del campo para la ciudad, pero ahora del campo para el extranjero. Recuperar la operatividad de las empresas públicas. Tema Ondutel, tema Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que es el agujero negro de este gobierno y de los anteriores, la implementación de un plan de fomento a la inversión pública, la implementación de un plan de generación de empleo, revisión de exenciones y exoneraciones, aplicar acciones de política monetaria para mantener el tipo de cambio, la aplicación de acciones de política monetaria y fiscal para controlar la inflación, mejorar el clima de negocios y riesgo país y la negociación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ya me lo va a explicar en el próximo segmento. Solo cierro con usted este punto que lo teníamos pendiente. Si no tenemos un respeto claro a las reglas y a las aplicaciones adecuadas del presupuesto, ¿qué nos van a decir los organismos internacionales? Sobre todo si vemos los renglones que hay. Fondos de este nuevo presupuesto que son financiados por la cooperación externa, son casi 60 mil millones. Bueno, hay incertidumbre porque todavía no se aprueba el presupuesto. Y alguien pregunta ahí, ¿qué pasaría si eso se alarga y no lo aprueban? Porque todo va a pasar porque se consiga la cantidad de votos necesarios. Que hasta el momento no se ha logrado porque están en negociaciones. Yo creo que esa es parte de los procesos democráticos, esas pláticas, llegar a algún entendimiento. Porque, por ejemplo, los liberales están pidiendo, están poniendo algunas condiciones, entre ellas, que se incremente esa transferencia a las municipalidades por lo menos hasta el 7%. Los otros partidos también. Entonces, ¿qué pasaría si no se aprueba el presupuesto? Pues el gobierno va a seguir funcionando. Por eso no se va a atrasar. Tiene compromisos que cumplir, pagos que hacer, salarios que honrar. A la vez, la economía sigue dinámica y va a seguir recibiendo ingresos. Y tendrá que seguir enmarcado en el actual presupuesto. Ahí están bien claras las metas, los objetivos, los renglones presupuestarios, los montos destinados a cada actividad. Y mientras el Congreso se pone de acuerdo, el gobierno necesariamente tendrá que guiarse por el actual, aunque este no esté aprobado. Muy bien. Don Henry Rodríguez, con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a revisar todos estos puntos uno a uno para ver qué tanto puede mejorar nuestro país si estas recomendaciones de la academia se toman en consideración. La mayoría proviene de los impuestos. Es una habilidad que tiene la estructura económica de Honduras. Que todos los ingresos para que el gobierno pueda operar prácticamente provienen de los impuestos, 95%. Entonces, cualquier caída en la actividad económica se va a reflejar en los ingresos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Henry Rodríguez, jefe del Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bueno, al final debemos decir y ser francos. El presupuesto que se aprueba, se aprueba. Ahí se van a conseguir los respaldos y va a terminar dándole vigencia a este presupuesto cuyo monto no va a variar. Aquí los detalles que habrá que buscar, doctor Rodríguez, es qué dependencias del Estado reciben los recursos que tienen en su planificación para el desarrollo de sus programas. Ahora, los claves son estos puntos que hemos ya expuestos en el anterior segmento. ¿Cómo estructurar para volver el presupuesto de la República eficiente? Algo que siempre se promete, pero nunca se cumple. Bueno, vamos a ver si ponemos producción para ir uno a uno los elementos. Aquí está. Manejo eficiente el presupuesto que ya lo hemos hablado. Además, el presupuesto va a tener cierto rezago. De algunas actividades que no lograron, que no se logren concluir este año, tendrán que retomarse para iniciar el siguiente año. Que hay muchas, por cierto. Que hay muchas, por cierto. Hay una gran cantidad. Sí, sí. Y luego lo que se plantea aquí es un manejo eficiente del presupuesto. Hablando por eficiente, con rendición de cuentas, con transparencia. Con metas bien claras, orientadas a promover el desarrollo. Como lo decimos, el crecimiento económico pasa en una parte por una buena gestión del gobierno. Que, por cierto, varios institutos políticos, y lo hemos escuchado del Partido Salvador de Honduras y del Partido Liberal, sus bancadas, han pedido la incorporación de unos artículos en las disposiciones generales del presupuesto para actuar con transparencia y la rendición de cuentas al día. Que esto es trimestral, pero nunca se hace. Bueno, y el otro asunto importante del presupuesto es garantizar que el mismo cuente con todo el financiamiento que se ocupa. ¿Cómo se van a obtener esos 234 mil millones? Ese presupuesto tiene algunas regularidades, tiene algunas especificidades. Una de ellas, Chendo, es que se va a financiar 65% con gasto corriente. De ese 65% de gasto corriente, la mayoría proviene de los impuestos. Es una habilidad que tiene la estructura económica de Honduras. Que todos los ingresos, para que el gobierno pueda operar, prácticamente provienen de los impuestos, 95%. Entonces, cualquier caída en la actividad económica se va a reflejar en los ingresos. Países como México, Colombia, Bolivia, Chile, tienen empresas rentables que nutren el presupuesto de la República con sus ganancias. Nosotros no. Las empresas del país más bien son un lastre. Bueno, y aquí pasamos a otro de los puntos. Nos vamos a saltar de tener empresas públicas eficientes. Y ahí lo tenemos reflejado en el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que en su momento aportó, pero ahora le saca. Porque hay muchas pérdidas que están por encima. Y ahora algunas de ellas en el 34% que esto es nefasto para el presupuesto. Y aquí debemos sumar Ondutel, que ya hemos visto este año todo lo que ha cargado la empleomanía del estatal telefónica. Otra de las causas de la baja recaudación es que los impuestos solo se recaudan en Francisco Morazán, en Valle de Sula. 90% de los tributos se concentran ahí. El otro 10% está en el resto del territorio. Es significativa aportación hace Atlántida, Cholotera. Valle, visto que hace un aporte minúsculo. Pero hay departamentos que no aportan nada. Y ya hay actividad económica enorme. Hay actividad económica, pero en pequeña escala. No llega todavía a ser agentes que tributen. Estamos. Entonces, ahí tenemos una deuda. ¿Cómo apoyar esos departamentos? Proyectos, doctor Rodríguez, proyectos, programas como el monotributo, ¿por qué nunca terminaron de aplicarse? ¿O los mismos compromisos políticos ponen un alto para entrar en ese escenario? Bueno, en parte porque algunas leyes no se cumplen en Honduras. Porque no están diseñadas de manera efectiva. Y ahí hay que ver el costo-beneficio. ¿Realmente el monotributo era eficiente? ¿O era un freno para que se organizaran los pequeños empresarios? Y ese monotributo estaba orientado a un sector bien importante de la economía, que es la economía social, las cooperativas, las cajas de ahorro y crédito. Y esos productores campesinos tendrán la capacidad de pagar, aunque decía que era una pequeña cuota y un solo pago. Pero lo que hace eso es un freno, ¿no? Y además del monotributo, se les obligó a formalizarse. Hasta el grado que esa formalización lo que ocasionó fue que algunos perdieran el mercado. Antes el pequeño campesino venía con su producción agrícola, sus rábanos, sus zanahorias, y las podía vender en el supermercado. Ahora, si no tiene una factura, ya no. Se le cerraron esas puertas. Entonces, al momento de tomar algunas decisiones de política económica, hay que ver si el beneficio que le van a dar a la población realmente está en concordancia con el beneficio económico que va a recibir el gobierno. ¿Qué pasó? Que todo ese montón de productores que no pueden vender directamente a los mercados formales, tienen que venderse los coyotes. Entonces, cae y a través de estas medidas lo que estamos haciendo es potenciando la intermediación. Cuando la lógica debería ser toda la contraria. ¿Cómo promover que el pequeño productor llegue de manera directa al consumidor? Y de esa manera va a obtener mejores precios. En el tema, y retomamos, de cómo volver eficiente el aparato estatal con empresas que contrario a que saquen, aporten, ¿cuál debe ser el plan a desarrollar desde la óptica de la universidad, de la Facultad de Ciencias Económicas para esta...? Bueno, hay más, ¿verdad?, que también tienen dificultades dentro de las empresas públicas. Pero nos quedamos con la N.E. y con Hondutel, que es lo más oscuro que hay. ¿Qué proponen, doctor? Sí, actualmente Honduras tiene ocho empresas públicas y las ocho son estratégicas, claves para el desarrollo del país. Y hasta bien todas. La empresa de energía. Sin energía no hay desarrollo. La gran industria necesita energía. Agua. Aunque ahora el agua se está municipalizando. Otros dicen privatizando. Pero el agua es clave para los procesos de desarrollo. Las telecomunicaciones. Ese es el boom del mundo hoy. Y nosotros nos preguntamos. Bueno, gracias a Dios teníamos desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones. Porque eso sí tiene un Hondutel, una buena fibra óptica. Pero no aprovechada. Bueno, pero de algo sirvió. Y la infraestructura que tienen las empresas privadas no se paralizó la economía del país durante la pandemia. Otra empresa que es estratégica, Banasupro. Que fue creada con excelentes objetivos. Ser un proveedor de bienes y servicios de consumo popular para la población. Y dos, ser una especie de catalizador de precios. Pero no cumple con su función. El correo nacional. Cuando apareció el internet, se decía que iba a desaparecer el correo. Porque el correo se utilizaba para mandar cartas, mandar postales, tener ese tipo de comunicación. Y entonces se dijo, el internet va a desfasar el correo. Y en los Estados Unidos se potenció. ¿Por qué se potenció el correo? Porque las empresas, los comercios, pueden vender por internet. Y el correo es el que se encarga de hacerle llegar al consumidor esos productos. Usted puede pedir un producto a China y lo tiene aquí en un mes. Lo compra en los Estados Unidos y lo tiene aquí en dos semanas. Pero nuestros emprendedores no pueden mandar con eficiencia y bajos costos, que es lo que necesita un producto dentro del país. Mucho menos exportarlo. Entonces, hay que rescatar también el correo. Hay que potenciar el IMA. Ahí estamos hablando de asegurar la, de cómo garantizar la seguridad alimentaria. Cómo podemos garantizar la seguridad alimentaria con un IMA debilitado, que no tiene la capacidad de almacenar suficientes granos para periodos más prolongados de tiempo. Mire, no hemos tenido una sequía drástica aquí en Honduras. Todo ha sido que llueve, que no llueve por pequeños periodos. Y Dios quiera que no venga por un periodo muy largo de tiempo, porque sería un caos. No tenemos la suficiente capacidad para almacenar granos básicos, para el mediano plazo. Entonces, usted ve, y aquí podemos rescatar la empresa nacional portuaria que cumple su función. Tenemos otra empresa, hasta tenemos hasta un ferrocarril nacional sin tener trenes. Y llama la atención que muchas de estas, ahí está lleno de empleados públicos y muchos están sentados pasando el día esperando el fin de mes. Claro, porque no hay actividades. No es culpa de ellos, que no se potencien. Entonces, ¿qué hay necesidad de recuperar a estas empresas? Eso es de corto plazo. Y las opciones que plantea el mercado y el mundo competitivo, que aquí voy a entrar a un área que a muchos los espanta, que son las alianzas estratégicas o las famosas alianzas público-privadas. Lastimosamente aquí se malempleó ese nombre y ya vimos lo que pasó en el gobierno anterior. Pero, ¿son proyectos que lo deben ir mejorando y desarrollando con socios estratégicos para impulsarlo? ¿O ve las capacidades en el gobierno que se ordene de una manera adecuada para enfrentar ellos este reto de mejorarles? No, el gobierno no tiene la capacidad. Es que el gobierno tiene que ser promotor del desarrollo. Pero no privatizarlas. Generar las condiciones, pero no privatizarlas. Pero se puede entrar en este tipo de alianzas que usted propone. Le voy a poner un ejemplo. La telefónica francesa es un mix del gobierno francés con la empresa privada. Igual hay fábricas de autos en Italia, en Alemania. ¿Por qué? Porque hay inversiones que requieren altas sumas. Y la empresa privada no quiere correr el riesgo o no se encuentran los inversionistas para que lo hagan. Pero con el aval del gobierno sí se pueden conseguir préstamos para hacer ese tipo de inversiones. El gran detalle es que aquí, en estas latitudes, hemos perdido esa confianza en el gobierno por asuntos políticos e ideológicos. Pero es una gran posibilidad y es lo que necesitamos. Esas alianzas funcionan en el mundo, por supuesto. Ya cita esos ejemplos. Y como le digo, son grandes obras que no se pueden emprender por el gobierno por sí solo ni por la empresa privada. Pues se puede hacer. Ahí habría posibilidades de intentarlo para solventar el problema, por ejemplo, de la energía eléctrica. ¿Es rescatable la ENE? Es rescatable y tiene que ser rescatable. Así de simple. Y esa es una empresa que no puede quebrar porque es estratégica para el país. Imagínense que nos quedáramos sin electricidad. Bueno, ustedes los economistas nos han dicho, parece que en Honduras sí que hay diferencias. Es el único monopolio quebrado con las circunstancias actuales, cosa que no ocurre en ninguna parte del mundo. Parece que solo en Honduras. Por malas decisiones, por malas negociaciones que ahora nos están pasando la factura. Pero este gobierno se ve que está haciendo acciones para recuperarla. Lo que pasa es que eso no es de inmediato. Hay que hacer una planificación. Va a llevar tiempo. Vi que ya se renegociaron más de 20 contratos. Hay otros que habrá que ir dialogando con los contratistas. Y tal vez ceden un poco para ir mejorando la situación de la empresa. Pero no puede seguir por ese ritmo. Estaba viendo algunas cifras que ya se mencionan, 80 mil millones de déficit. Y que a día a día se aumenta. Y que sacamos préstamos para honrar las deudas de la ENED. Y que eso es un pequeño abono. Entonces, aquí sí se demandan acciones, además de inmediatas, de corto plazo, yo diría radicales. Porque la energía eléctrica es elemental para el desarrollo. Igual ocurre con Hondutel. ¿Cómo enfrentar ese caso? El estatal de telecomunicaciones, que siguen en crisis. Se ha calmado unos días la manifestación por el compromiso de pago en enero. Pero, ojo, es un compromiso de pago con este préstamo del 2022, que ya lo vamos a dejar. Pero ya en enero comienza la acumulación de una nueva deuda. ¿Y cómo se va a responder? Entonces hay que tomar acciones inmediatas. Todo pasa por rescatar esa empresa, por invertir en ella. Mucho se habla, echando de el uso de las reservas internacionales. Algunos economistas nos oponemos que esas reservas se les presten al gobierno, sobre todo que se les presten para que financie el presupuesto y gasto corriente. Pero si esas reservas internacionales se utilizan para capitalizar las empresas públicas y esas empresas públicas generan rendimiento, ese dinero se va a recuperar en un futuro. Porque esa sería inversión productiva. Entonces, puede ser una vía tomar, ¿qué diría yo? Ahí sí se justificaría el uso de las reservas internacionales, de tomar algunos millones de los que están ahí para potenciar esas empresas. Hay que hacer un plan y recuperarlas. Muy bien. El doctor Henry Rodríguez con nosotros al banquillo. Vamos a una pausa. Ya venimos con más. El problema es que el problema en Honduras no es de producir. Tenemos déficit en maíz, frijoles, pero sí producimos. El problema es haciendo lo mismo que hemos estado siempre. No vamos a salir del estado en que estamos. Hay que cambiar la estructura productiva del país. Y cuando hablamos de cambiar la estructura productiva del país, es que necesitamos procesos industriales. Seguimos al banquillo. Está con nosotros el jefe del Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el doctor Henry Rodríguez. Varios temas. Seguridad alimentaria, riesgo país y negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Por ahí también está el tema de empleo. Bueno, con la seguridad alimentaria, un informe reciente nos dice que está en precario la seguridad alimentaria, que sigue en precario la seguridad alimentaria. Porque seguridad alimentaria no solo es acceso a alimentos, sino de la calidad requerida. Que la persona reciba la ingesta necesaria de calorías diarias para mantenerse sana. Y aquí sí tenemos una debilidad, porque la inflación ha puesto todo caro. La inflación elevada a los precios, esa misma inflación está haciendo que con el mismo ingreso ya no se puede adquirir la misma cantidad de bienes. Y ello pega duro en la calidad de vida de las familias. Y aquí hay otro elemento, que estamos produciendo menos y algún producto de buena calidad se lo están llevando para los mercados de nuestros vecinos. Y podríamos enfrentar, el próximo año lo han dicho los productores, que tengamos recursos, aunque en pequeñas cantidades, pero no que comprar. El problema es que el problema en Honduras no es de producir. Tenemos déficit en maíz, frijoles, pero sí producimos. El problema es, haciendo lo mismo que hemos estado siempre, no vamos a salir del estado en que estamos. Hay que cambiar la estructura productiva del país. Y cuando hablamos de cambiar la estructura productiva del país, es que necesitamos procesos industriales. No procesos industriales complejos. No hablamos de fabricar maquinaria de alta tecnología, sino de cómo darle valor agregado a esos bienes agrícolas que producimos. Estos son proyectos históricos que los han planteado, pero nunca los hacemos. Sí, pero nunca los hacemos y son necesarios. Entonces, porque si seguimos con lo que estamos, produciendo granos básicos, hortalizas y materias primas para exportar, no vamos a avanzar. Hay que tomar una decisión, promover la inversión, la inversión que genere valor agregado, que genere empleo, generar fábricas. No en las ciudades, allá en el campo donde se produce el tomate, a la par la fábrica. Si usted quiere una lata de, aquí nos venden maíz enlatado y nosotros producimos el maíz. Nos venden café en bote y somos de los mejores productores de café en el mundo. ¿Y por qué todas esas cosas tenemos que importarlas? Entonces, sí, la salida para el desarrollo necesariamente tiene que ser la manufactura, la industria, el procesar esos productos y darle valor agregado. Con esa manera vamos a generar ingresos para las personas porque la seguridad alimentaria se puede satisfacer por varias vías. Una vía es el acceso, garantizando que las personas tengan acceso. Y la otra vía es dándoles trabajo para que tengan ingresos y puedan ir a los mercados y comprar esos bienes y servicios que necesitan. Entonces, un proceso de industrialización es básico para el desarrollo. El tema del riesgo país que siempre es parte de esa revisión que tienen los grandes inversionistas, nuestros acreedores, de estar pendiente, cómo está el manejo del mercado, cómo deberá manejarse en un 2023 con recesión mundial. El riesgo país, y nosotros lo pusimos ahí pegado con la imagen del país, son indispensables. Primero, estamos viendo que el presupuesto se va a financiar 58 mil millones vía deuda. 40 mil de esos van a hacer préstamos directos con los organismos financieros internacionales y los otros 18 mil va a ser deuda interna. Ahí se van a colocar bonos en el mercado. Y si no tenemos un riesgo país aceptable, los intereses que nos van a querer dar por esos bonos van a ser muy altos. Ese es el pago que se recibe a cambio. Y para mantener un buen riesgo país hay que tomar una serie de medidas, no solo económicas, políticas, sino que son integrales. Va a pasar, por ejemplo, yendo que no son temas económicos, pero que están muy relacionados con la economía, por la elección de la nueva corte, del nuevo fiscal. La misma aprobación del presupuesto. Hay problemas dentro del Congreso. Hay algunos asuntos importantes que se están quedando rezagados. Está rezagado ahora el presupuesto, está rezagado lo del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. El país quería entrar en una iniciativa de adherirse al Banco de Desarrollo de América Latina. No se pudo porque no se ha negociado en el Congreso. No han habido acuerdos. Entonces, necesitamos que en el Congreso se elegirla de una manera inteligente, que pueda haber acuerdos entre las partes, que se pensen al bien de Honduras. Bueno, ahora ha sido un gran debate el tema de subsidios o bonos. Y en una época que hablamos de recesión. Entonces, todo eso daña la imagen del país. Todo eso tiene un costo en las tasas de interés internacionales. Todo eso daña la imagen del país. Nos están viendo, nos están analizando. El inversionista que va a invertir en un país busca reglas claras del juego. Seguridad jurídica, seguridad ciudadana, que haya buen desarrollo de infraestructura. ¿Los espantamos, doctora, así como estamos? Sí, así como estamos, definitivamente no somos un atractivo para la inversión internacional. ¿Cómo debe ser esa negociación con el Fondo Monetario Internacional? Porque ellos ponen sus reglas y muchas veces son duros. Bueno, el fondo es necesario para el país. Negociar con ellos es indispensable. Es que el fondo es una especie de aval. Negociar con ellos nos abre las puertas de los otros organismos de cooperación. Nos va a permitir tener préstamos con el BID, con el Banco Mundial, con el BESIE, con alguna cooperación bilateral. Además, el mismo Fondo Monetario Internacional destina algunos recursos para financiar, sobre todo, aspectos de la balanza de pagos del país. Entonces, negociar con ellos va a ser vital. Claro, hay algunas condiciones que ellos ponen, como usted lo dice, son duros. Y siempre ellos tratan de mantener equilibradas algunas variables macroeconómicas, sobre todo, tienen mucho cuidado con el déficit fiscal del gobierno para tratar de controlar el gasto. Y un problema que sí está latente y no es nada fácil es el del sector eléctrico. ¿Cómo se va a solucionar? Porque esa va a ser una de las cláusulas que seguro se va a negociar dentro de ese acuerdo. Doctor Rodríguez, muchas gracias. Henry Rodríguez, jefe del Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.